Presidente regional del gobierno regional de Ucayali al implementar proyectos productivos, tal es el caso aquí en esta zona del Cacao. Fruto de esto tenemos ya aproximadamente más de mil hectáreas instaladas aquí en esta parte. Solamente reiterarles el agradecimiento por su presencia. Sabemos, conocemos que esto va a ser en provecho de nuestros agricultores. Los agricultores están contentísimos, gustosos. Nos hablaba de Atalaya y en algunos momentos hablamos con Bernardo en Pucalpa. La alianza en realidad es una iniciativa público y privada. Es un nuevo modelo de desarrollo en realidad. Muy bonito porque eso estábamos esperando hace tiempo, la visita de ellos, pero al fin se ha hecho realidad. Yo creo que con ellos, los agricultores, vamos a avanzar más de lo que ya estamos. Y como ya he dicho, lo que queremos es la mejoración de los productos que estamos ya obteniendo de la cosecha, que es la cosecha post cosecha, que es muy importante para nosotros mandar al mercado nuestro producto, porque creo que si toda la vida vamos a vender en forma convencional, convencional creo que vamos a estar un poquito abajo, pero queremos la exportación y creo que Atalaya es una potencia de cacao. Corro a la exposición que ha dado el ingeniero Marcelo, director de Alianza Cacao. Bueno, esto creo que va a ser una alianza muy buena precisamente para los agricultores, el de mejorar el proyecto que ya el gobierno regional en su mismo momento instaló aquí más de mil hectáreas. Ahora, ya el agricultor, habiendo conocido la gran ventaja que tiene y el potencial de este producto, necesita aún todavía fortalecer en el tema de la cosecha y la post cosecha. Bueno, muy satisfactorio para los productores de cacao de la provincia de Atalaya, en la cual espera mucho el apoyo de otras entidades, como es Alianza Cacao que ha tenido la buena manera de venir acá a Atalaya y reunirse con los productores y con las autoridades. Entonces, estamos muy fortalecidos por el apoyo que nos va a dar tanto al personal técnico y a los agricultores. Y como ya hemos quedado, el primer curso va a ser del 24 al 28 en lo que es cosecha y post cosecha creo que esta es una buena alternativa para la gente que tenemos hoy donde de repente los productores que no conocen este maneje que es un talón de Aquiles en estos momentos. Sí, este es el primer acercamiento de Alianza Cacao Perú acá en Atalaya. La idea es ir viendo las potencialidades del territorio, sobre todo para perfilar, uno, incremento diario, articulación comercial, articulación financiera, que son todos los componentes de Alianza Cacao Perú. Ya en esta semana que viene, viene el comprador de la empresa Armajaro va a entrar a hacer sus primeros vínculos con la cooperativa de Atalaya y posteriormente vamos a comenzar ya a realizar algunos talleres de capacitación. La idea es mejorar en el tema de calidad, el tema de manejo productivo y fijar metas de ampliación de áreas acá en el territorio. Eso estamos perfilando unos 20 días más, estaremos dando un retorno con técnicos de la Alianza para dar la capacitación necesaria. Lo importante de ahí, un buen potencial, se habla ya en la provincia de cerca de 2.000 hectáreas de cacao existentes, eso nos marca un punto importante sobre nuestro modelo de coinversión que trae la Alianza, de poder hacer de repente esas 2.000, hacer la realidad hasta 4.000 hectáreas, con los cuales apuntaríamos a un mercado seguro y sobre todo de calidad.